Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de con el servidor Chicos, me dijeron que estuviera reaccionando soldados de rap Del rap, así que comencemos Ni siquiera en la tumba estaremos conformes con el mensaje que se ha rapeado o escrito Por cierto, si el rap ha muerto, cállame o no resiste Hermano, despierta, que es el indigo el que está hablando Otro que está representando todo el color de gustos, no es sin careca Solo un campesino de barrio detestado por varios que odian a ver que en mi voz está cerrado No quiero su último ni primero, prefiero morir de pie que mi perica o ante el dinero un caballero No, el síndrome de ocio de la cara, no como esos que consienten de veces no dicen nada Uy, 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 justo encima lo frené ahí Yo te enseño sin libros y mato sin balas Es muy cierto, ¿no? Realmente algunos temas son puros comerciales Y no te enseñan nada Es que realmente todos los temas de cante dejan un mensaje, literal es así Una unión sensata, diferentes culturas en el fondo, la misma causa No como aquellos ignorantes que nos captan, que nos llamamos Latinos se hacen belleza en la gata Pienso yo viviré como un gran callejero Pero este cancerbero vale más que tu huequero entero Porque nací, crecí en guerros Por eso canto ese es el fuego El nombre de lo que por el fuego se fueron Somos de los pocos cantantes que hay de corazón De aquellos que le dan mensaje canción a canción Aclando en Europa con rap Somos amigos hijos de antiguos Somos los hizos que lleva el Colombo Y acá vamos a escribir En donde siempre hemos estado sacando bandera Por los latinoamericanos dedicando a A esos que no creyeron muertos Somos soldados del rap de pie Cuidando nuestro esfuerzo Y no estamos dispuestos a que mami para verlo Ni siquiera en la tumba estaremos conforme todo Con el mensaje que se rafió o escrito Por cierto, si entraba muerto Cállame o no me suscrito Y estemos aquí En donde siempre hemos estado sacando bandera Por los latinoamericanos dedicando a A esos que no creyeron muertos Somos soldados del rap de pie Cuidando nuestro esfuerzo Y no estamos dispuestos a que mami para verlo Ni siquiera en la tumba estaremos conforme todo Con el mensaje que se rafió o escrito Por cierto, si entraba muerto Cállame o no me suscrito ¿Qué video será ese que está ahí de fondo? Obviamente no es este Si alguno sabe Déjenmelo en los comentarios Literalmente que Khan era soldado de rap Wow Un tema súper corto Acostumbrada a escuchar temas largos de Khan No tengo más nada que decir chicos Es que es impresionante Khan era el rey Era un soldado Ha dejado Una huella tan increíble Tan impresionante Unas letras Maravillosas Es que no tengo más nada que decir de Khan Boludo, ya lo dije todo Déjenmelo en los comentarios ¿Qué video era ese que estaba ahí de fondo? Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo martes de Khan Pero hasta entonces No dejéis que sonreír Disfrutad la vida Bye Un próximo martes de überall Música A la vez Gracias por ver el video.